Bueno, pues abrimos desde aquí y será mucho más fácil Alright, open This is a wireless audio transviscer Esto es un transmisor de audio desde cualquier sonido que no tenga bluetooth a unos auriculares bluetooth, por ejemplo Comprobamos el primer paquete Open Jack 3,5 Bien Este aparatito Tiene un USB por donde entra La corriente De power Y por aquí se conecta A la salida De cualquier dispositivo De audio Podría ir así Conectado O bien Conectado Audio video Y transmitiría la señal Al bluetooth Transmitir Bluetooth Bluetooth Ok Ok